Buenos días. Estamos ya en la clase número 8, pero ya llevamos 9 sesiones, porque una la dividimos. Y nada, nos quedan dos, porque al final, ya os confirmo, que el día 23 también tenemos la última sesión, la de debate, resolución de dudas y aportación que queráis hacer, el 23. Y nada, hoy tocamos el tema de consecución de objetivos, cómo influyen todos estos programas emocionales en nosotros y nos pueden limitar en la consecución de los sueños que tengamos. Vamos a analizar un poco cómo es ese proceso y cómo resolverlo. Y antes, abrimos turno de dudas, preguntas, lo que queráis. ¿Cuándo se colgará lo del martes? Vale, lo del martes. Lo del martes, cuando fui a recoger, tiré el cable de la pared y entonces se guardó mal el fichero. Entonces he estado toda la semana intentando recuperarlo, se ha recuperado así como se ha podido y entonces he tenido que montar los trozos del vídeo con el audio cuadrándolo todo, que me ha llevado unas horas y entonces ayer por la noche acabé de codificarlo. Hoy lo subiré y ya lo tendréis disponible. Una pregunta, cuando buscas los vídeos, algunos ya se van eliminando, los primeros se van quitando. No, 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 todos quedan ahí. ¿Hay alguno que no está? Es que yo he estado mirando y están los tres últimos, pone el día hace una semana, el día hace dos semanas y el día hace tres semanas. Ah, no, lo que pasa es que en la página web, como hay tantas actividades, está paginado. Entonces, abajo del todo tienes como un montón de numeritos y puedes ir hacia atrás. Ah, vale, porque es que no se lo me he fijado, de acuerdo. Claro, tienes que ir hacia atrás para encontrarlo. Si no, tienes la opción de buscar, pone seminario, libertad emocional y entonces te reduce ya y te quedan los... Y todos, y no se han eliminado, o sea, está desde la primera fase. Ninguno, sí, sí, desde la primera, pero incluso de años pasados y otras versiones, o sea que sin problema. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Y la primera que quiero es haceros la pregunta para que reflexionéis un poco. ¿Tenéis claro cómo conseguir objetivos? ¿Cómo se logra eso? Visualizándolos primero. Visualizándolos, bien. Y olvidándose de tonterías, ¿no? Y olvidándose de tonterías. Focalizándose en ello, ¿no? Muy bien. Y en meditación. Vale, aquí os traigo una composición de Mafalda que nos da bastantes pistas. Nos dice que cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo alcanzaré. Y pone como una escalera de diferentes estados hasta que consigo llegar a mi objetivo. Bueno, todos tenemos claro que esto de llegar al objetivo o conseguir nuestras metas hay veces que no es fácil. E incluso hay ciertas metas como que cuesta conseguirlas. Por eso se han desarrollado diferentes sistemas de consecución de objetivos. Estos se explican en los másteres de empresas y en muchas clases, ¿no? En diferentes negocios. Uno de estos sistemas es el que se llama SMART por las siglas en inglés. Y lo que te dice este sistema es que para que tú tengas un objetivo tienes que tener claro cómo es ese objetivo, qué metas te estás poniendo. Y para que sea alcanzable, esas metas tienen que tener unas características muy específicas. Lo primero, la meta no puede ser abierta, no puede ser global. Tiene que ser algo que tú puedas cuantificar. Tiene que ser algo específico. Tiene que ser medible. Tiene que ser algo que esté cerca de lo que tú eres capaz de hacer. Es decir, si yo me he dedicado toda la vida a trabajar en el campo, que me pongan a construir un cohete espacial, lo mismo no me cuadra, pero al revés también. Si yo he construido cohetes espaciales toda mi vida, ponerme a labrar la Tierra, no sé cómo me va a alcanzar. También te piden que las metas sean realistas. Y temporalizables. Es decir, te están acotando mucho lo que puedes pedir o lo que puedes desear. De tal manera que realmente lo puedas conseguir. En el fondo, cuando estos sistemas te piden todos esos requisitos para tus deseos, lo que te están diciendo de fondo es... Los deseos, por un lado, tienen que ser definibles. Porque al definir, eso te facilita que te centres en lo que quieres conseguir. Es decir, si al salgo nebuloso, pues un día te vas a levantar y vas a hacer una cosa, otro día vas a hacer otra diferente, y al final como que todos esos pasos nos juntan para avanzar hacia un objetivo, porque es nebuloso. Entonces, el primer paso muy claro siempre cuando queremos conseguir algo es definirlo, poder expresar claramente lo que quiero para centrarme en ello. Y también eso me ayuda a no engañarme. Es decir, cuando tengo que escribir exactamente qué necesito o qué quiero y hago un diagrama de cómo es eso, esas acciones posibilitan que mi mente se dé cuenta de si es eso exactamente lo que necesito o no. Porque si lo dejo nebuloso, puede parecer que sí, que es lo que deseo, pero luego cuando me voy acercando a eso es... Pero esto exactamente no era lo que yo quería. Luego, el primer paso siempre es esa definición. Ya veremos luego en más detalle qué significa. Por otro lado, estos sistemas lo que intentan evitar es la frustración, porque si te frustras, aparecen las sensaciones negativas que te bloquean, ya no avanzas. Y la frustración se evita si mi objetivo es realizable, es claramente realizable, y además puedo planificar con pequeños pasitos mi avance hacia ese objetivo. De esa manera evito esa sensación de bloqueo. Y por último, también los sistemas de consecución de objetivos identifican un elemento muy claro que necesitamos en todo el proceso, que es la motivación. Tengo que estar con esa energía interna que me ayude a avanzar. Eso se logra a través de la planificación en pasitos, que me deja muy cerca la primera meta. Y entonces, si lo veo cercano, lo veo muy fácil de conseguir, pues es algo que me motiva. Es como, venga, pues lo voy a hacer. Y luego esa primera consecución ya me da un feedback, me siento mejor y por lo tanto me animo a la siguiente. Y así voy encadenando cada uno de esos pequeños pasitos y voy haciendo un camino largo, hasta conseguir ese objetivo más grande. Y después hay un elemento que siempre hay que tener en cuenta, que es, nos vamos a encontrar sí o sí con obstáculos durante la consecución de mi objetivo. Y esa parte la tengo que superar con compromiso. Tengo que tener muy claro que hasta que no consiga mi objetivo tengo que esforzarme, tengo que seguir centrado en ello, tengo que seguir consiguiendo esa motivación. Y ese compromiso hay veces que se necesita como un refuerzo externo. Entonces, si puedo participar en grupos o lograr que la consecución del objetivo incluya grupos que me realimenten, me den energía para continuar, pues mucho mejor. Bien. Bueno, pues en el fondo, ya veis, todos estos sistemas, aunque solo hemos citado uno, confluyen en lo mismo. Hay una parte de fondo emocional que es la que fundamentalmente me condiciona. La primera parte es definir. Vale, sí, eso es mental. Pero también está el definir qué sensaciones quiero yo conseguir. Es decir, mi objetivo que me aporta. Aparte de lo material externo. Y lo siguiente es trabajo emocional. Es evitar frustración y estar activo, motivado. ¿Cuál es la pega de estos sistemas? Al ponernos tantas condiciones para los objetivos que queremos alcanzar, nos están limitando las metas. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque una meta debe ser realista. Si es realista, es algo que yo, más o menos racional y emocionalmente, considero alcanzable. Pero claro, eso me está dejando en un entorno bastante cercano a lo que yo tengo en este momento. Y si me quedo en un entorno cercano, pues mi evolución está bastante limitada. O tendré que ir haciéndola a muchos pasitos pequeños. Es decir, me pongo ese pequeño objetivo, avanzo hasta ahí, y entonces mi zona de confort se habrá ampliado un poquito más y podré seguir dando el siguiente paso y así a pequeños pasitos iré avanzando. ¿Vale? Pero hay un pequeño problema que si no entendemos por qué sentimos o por qué creemos que algo es realizable o no, nos quedamos bloqueados, nos quedamos en una zona reducida. Hemos hablado ya bastantes veces en el seminario de que las creencias son algo que se siente. Yo creo si algo es cierto o es falso, porque siento que es cierto o es falso. Con las metas pasa algo similar. Que yo vea una meta como irrealizable es que mis sensaciones me están indicando que eso no es posible. ¿Qué pasaría si yo empiezo a trabajar esas sensaciones? Pues que mi apreciación de esa meta cambia. Entonces, de lo imposible pasará a lo complejo. Bien, de eso complejo pasará pues a la sensación de que, bueno, me tengo que esforzar o me llevará tiempo. Y si seguimos trabajando, al final tendremos la sensación de que, bueno, pues será un proceso, requerirá muchos pasos, requerirá tiempo, pero, bueno, uno detrás de otro. Luego, lo fundamental, vemos que incluso, que el fundamental, que es la parte emocional, incluso está condicionando mis metas, el objetivo inicial. Bien, y ese objetivo inicial está muy relacionado con mis carencias. Bien. ser creativo implica que vamos a superar nuestros propios límites. La creatividad lo que hace es unir elementos como antes no lo había hecho. Bien. Luego, ya está implicando salir fuera de lo normal, de lo que los demás consideran normal. ser creativo significa sacar la pata del tiesto. Y eso emocionalmente es estresante, porque a ver si va a gustar o no va a gustar. O sea, creativo es, pero luego hay muchos calificativos con respecto a lo creativo, ¿no? Desde lo absurdo hasta lo genial. también, ¿qué ocurre en los procesos creativos o de consecución de deseos? Que se genera como una idea de que hay ciertas personas que son genios que van directamente a su objetivo. Bien. Como que tienen una iluminación interna que les lleva por un camino perfecto. Y eso no es real. Nadie ha conseguido eso así. Bien. Porque nuestro cerebro funciona de la misma manera para todos. Nuestro cerebro funciona a base de prueba y error. Porque cuando, sobre todo, cuando te estás saliendo fuera de tus límites, tú no puedes testar mentalmente si lo que voy a hacer funciona o no funciona. para poder hacerlo, para poder hacer mentalmente todos esos pasos hasta llegar a mi objetivo, ya tengo que conocer el camino. Si no conozco el camino, no sé qué me voy a encontrar, cómo lo voy a poder pensar. Bien. Entonces, estamos confundiendo muchas veces lo que es un proceso creativo que sí o sí necesita el experimento y el error. Bien. Con la adaptación de algo que ya conozco. Que eso sí, si ya lo conozco, pues es ir pensando un poquito, pues si muevo esto, ¿qué pasará? Pues esto habrá que combinarlo aquí o habrá que ajustarlo aquí y entonces ya tenemos el proceso. Bien. Y si no tenemos claro esas dos realidades, que una es la creatividad que me lleva más allá de lo conocido y la simple modificación de lo que ya conozco, si no tenemos claro esos procesos y los mezclamos, estamos confundiendo las cosas. Y entonces sentimos que, claro, yo es que no tengo esas capacidades de los genios que ven las cosas y las crean y no se equivocan nunca. Un proceso creativo, salir más allá de lo que tú conoces, implica el error sí o sí. Sí o sí, porque no conoces los pasos. Hasta que no estés allí, no sabes qué hay. ¿Bien? Y claro, yo creo que eso no nos lo explica claramente. Y esto pasa incluso en las empresas. Yo vengo del mundo de la informática y el mundo de la informática se parece mucho más al mundo artístico creativo que no al mundo del ingeniero. El ingeniero está resolviendo un problema casi siempre el mismo cambiando pequeños detalles. Mientras que el informático es hazme esto que nunca se ha hecho antes y entonces ¿cuántos elementos y cuántos detalles y cuántas cosas hay que tener en cuenta en eso? Y además lo tienes que resolver así y por poco dinero y que tenga mucha calidad y pues entonces tienes que tener un proceso creativo tremendo. ¿Qué ocurre después? Nunca se cumplen plazos. Pues lo normal. Si estás en un proceso creativo tú no sabes exactamente cuándo vas a encontrar la solución. Si estás resolviendo algo que conoces pues más o menos lo sabes porque ya tienes otras experiencias previas. Entonces tenemos que separar muy claramente cuando nos proponemos algo ese algo que estamos buscando es un deseo que me lleva más allá de mis límites y por lo tanto tengo que tener claro que hay cosas que no voy a saber resolver y que ya me buscaré la vida o simplemente es algo que modifica un poco lo que ya sé hacer. Son dos escenarios totalmente diferentes. Bien. Pues cuando tenemos un proceso creativo es decir entramos en ese mundo nuevo en esa tierra sin explorar tenemos que llegar a confiar en que los problemas se resuelven solos. Bien. ¿Qué significa esto? Si yo voy a un territorio sin explorar está claro que no tengo el mapa. Bien. ¿Y en qué tengo que confiar? En que si sigo caminando pues seguirá habiendo territorio es decir no habrá un momento en que se pare y ya no haya nada solo vacío. O sea que por un lado ya tengo que tener fe sobre algo que no conozco pero bueno eso más o menos dices pues si estoy explorando un territorio pues lo normal es que haya tierra que haya campo para explorar. Bueno pues eso es exactamente igual cuando nos enfrentamos a un deseo. Tengo que tener fe en que eso es posible. ¿Qué implica la palabra fe? Nosotros la tenemos asociada a la religión. Bien. Y tenemos asociado fe como a la creencia en un ser superior que me va a ayudar. Realmente esa fe no se refiere tanto a un estado exterior o a un ser externo sino a un estado interno. La fe la podríamos definir como la sensación interna de que sólo puede ocurrir lo que yo espero. Bien. Pero ese estado de convencimiento interno es muy difícil de obtener porque siempre hay dudas. Cuando llegas a esa sensación de que es que esto es así sí o sí y sólo puede pasar esto tienes tal confianza que a cualquier persona a la que te acerques y le transmitas esa información la persona se la cree. Bien. Y ya sólo por eso puedes ir haciendo crecer la idea de que lo que tú consideras cierto es así y va creciendo entre todos los que están a tu alrededor porque transmites esa confianza. Una pregunta. Sí. ¿Tú no puedes crear frustración? Es lo que habíamos comentado antes una de las cosas que es que no es una frustración porque tú no crees. Sí, pero a ver. Porque creer es lo que movimos. Claro. O ponemos nuestras ilusiones. Resulta que no es cierta. No, no, no. La frustración, ¿no? Porque tienes sentido lo que escribo en el ensayo. Es que son dos cosas. Una cosa es creer y otra es fe. ¿Ven? Creer está lleno de dudas. Fe no tiene ninguna. Ninguna. En la creencia está la frustración. En la fe ya no hay. Has abandonado totalmente las dudas y por lo tanto frustración no queda. Y es que yo pienso que vamos, lo que estás diciendo es fundamental. A mí es fundamental, ¿no? Porque yo puedo constatar que es como cierto. Porque cuando tú te crees un objetivo y te crees el tema es lo que tú estás planteando. Es decir, si yo con el objetivo la fe como creencia no voy a llegar nunca a ningún lado. Y el problema es que la fe la tenemos como creencia. Sí. La religión como todo el lado. Sí. Pero claro, no funciona por descreencia, por eso me frustro. Claro. Pero si es un convencimiento como tú dices, además es curioso. El mundo se pone de tu parte y vas a encontrar las soluciones. Pero claro, si tú piensas en un objetivo que es creativo y un deseo tuyo que es creativo porque es algo que no tienes que parece si lo deseas y lo quieres y lo racionalizas y tratas de conseguirlo como tú estás diciendo, como has hecho todas las cosas hasta ahora, pues no. Es irte al desierto y a ver qué es lo que pasa. Claro. Con el convencimiento de que vas a encontrar lo que tienes. Claro. Y lo que quieres. Y al final lo encuentras. Eso es. Y además de la gente que menos te espera. Sí. Y te lo encuentras en el momento oportuno y cuando lo necesitas. Eso es. Es como el banco de favoritos. Y funciona. Sí. Pero claro, tienes que estar ahí. Claro. Ahí está. Bien. Y eso que estás comentando precisamente es la parte más complicada. La de... Esa fe incluye los milagros. Que los milagros son esas casualidades. Pero esas casualidades en el fondo sí que tienen una causa. Son más causalidades. Es decir, yo estoy proyectando tal energía de confianza que soy un atractor. Es que cuando ves a una persona con esa confianza dices yo es que me voy a pegar a ver si se me queda algo. Bien. Y entonces la gente quiere estar contigo y quiere entrar o ser parte de eso que tú vas a conseguir. Porque es que no tengo duda de que lo vas a conseguir porque tienes una energía que me hace sentir que sí. Bien. Y esa es la clave. Entonces hemos separado eso que antiguamente yo supongo que los humanos sabríamos que va junto. Tu parte racional y tu parte emocional tienen que estar unidas porque si no cuando te enfrentes a los retos vas a flaquear y vas a caer. Ese unir esos dos elementos se define con esa palabra tan especial. fe. No sé cómo pero estoy convencido de que esto va a ocurrir. Y entonces pues como decía el Coelho el universo conspira para que consigas tu deseo. Van dándose las casualidades que te llevan hacia ese objetivo. Y esa en el fondo es la parte fundamental de lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo conseguir eliminar todas esas dudas que tengo a mi alrededor para que se quede esa parte fundamental que es la fe? Cuando llego ahí consigo mi objetivo vamos, sí o sí. No es necesario tener una fe del 100% para conseguir objetivos también. Con un 50% podemos tirar para adelante. pero fundamental entonces eliminar esas dudas porque si no podemos caer en la frustración. Está claro en cuanto demos el primer paso y veamos que las cosas no se nos alinean a lo que queremos ya nos bloqueamos. ¿Vale? Muy bien. Bien, pues hacer ese proceso en el que liberas tus dudas llegas a ese estado de fe además lo que consigue como efecto secundario es que tu mente pare. Todo ese parloteo interno que tenemos en el fondo se debe a mis dudas a mis preocupaciones. Si yo logro que todo eso se libere se apague los pensamientos también paran. Bien. Luego este es otro punto que tenemos que tener claro. Que los pensamientos se apaguen es consecuencia de que mis emociones se liberan. Luego es un síntoma de que lo estoy haciendo bien. Hay técnicas que te permiten apagar los pensamientos sin haber hecho nada de eso. ¿Vale? Pero es que también yo me puedo partir una pierna y siento mucho dolor me la pueden colocar en su sitio me recupero y el dolor se va o aun con la pierna partida si me dan un anestésico pues también o un analgésico puedo dejar de sentir dolor. ¿Bien? ¿Cuál es el sistema bueno para recuperarme? El que me den el analgésico ya y olvídate del tema o vamos a poner la pierna en su sitio y entonces salimos el salir del dolor significa que he acabado de sanar. ¿Bien? Entendemos la diferencia vale pues esa es otra pista que nos va a ayudar muchísimo porque si logramos ese estado de mente en calma cuando yo me centre en el objetivo que quiero mis ideas van a ser creativas es decir se van a focalizar en conseguir el objetivo si mi mente no está en calma lo que voy a obtener son todas las críticas tengo una idea buena y 50 que la machacan y así no avanza ¿Bien? luego antes de ponerme en camino tengo que hacer una limpieza de toda esa parte emocional ¿Bien? Bueno pues vamos a analizar un poquito los pasos ya os he contado el secreto ¿no? la parte emocional es la que te va a condicionar en la consecución de tus objetivos pero vamos a analizar los pasos que nos han dado de siempre volvemos a coger el dibujo de Mafalda y vamos por partes lo primero encontrábamos ese texto ¿no? cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo lo alcanzaré y luego teníamos nuestra escalera bien este texto lo que me está diciendo es que si me tengo que centrar en algo tengo que definir las cosas luego el primer paso que vamos a necesitar para conseguir nuestro objetivo es definir no es nada nuevo ya no lo decía también el sistema smart pero después fijaos en esta escalera en el primer paso está no lo haré el segundo paso es no puedo hacerlo y el tercer paso es quiero hacerlo todas esas frases no son más que expresiones de un bloqueo emocional no lo haré no puedo son sensaciones ¿cómo puede ser que me planteé un objetivo y luego sienta que no lo voy a hacer? tengo un conflicto por un lado hay algo en mí que desea eso y por otro lado hay un montón de limitaciones emocionales que me están haciendo sentir muy mal ¿por qué? porque tengo mucho miedo a demostrarme que no puedo o a las consecuencias de ponerme a hacerlo y no conseguirlo o incluso conseguirlo y a las consecuencias de eso si logramos avanzar y eliminamos ese bloqueo o puede ser que no lo tengamos nos encontramos aquí en el ¿cómo puedo hacerlo? trataré de hacerlo lo puedo hacer bien estos dos pasos el ¿cómo puedo hacerlo? y el trataré de hacerlo nos están enlazando con los bloqueos creativos cuando me lo pregunto y mi mente se queda en blanco en el sentido negativo es decir no me da ni una solución o me da muchas pero también con muchas críticas al final no puedo tomar decisiones no sé por dónde ir no me dejo llevar pues ahí tendremos que ver cuál es la causa mi problema es el miedo a equivocarme y por tanto no puedo probar no puedo entrar en el sistema en el que sí o sí tengo que entrar que es el de prueba y error lo tengo que hacer bien a la primera o siento que no soy capaz de aprender cosas nuevas o de asimilar cosas complicadas bueno pues todo eso es sensaciones segundo bloqueo que tenemos que trabajar el creativo y por último el lo puedo hacer lo haré todo eso tiene que ver ya con ese estado de motivación fijaos los signos de admiración los signos de admiración lo que nos están indicando es la intensidad emocional de esos estados la motivación os recuerdo es tensión emocional no es calma la motivación es una herramienta que utilizamos para sobreponernos a esto igual que utilizábamos la rabia para sobreponernos al miedo utilizamos la motivación para sobreponernos a nuestros bloqueos emocionales si no tuviésemos bloqueos emocionales no necesitaríamos motivación sería como decirle a un niño vamos a jugar y luego le suelto una chapa de 10 minutos para motivarle a jugar ¿de verdad que se necesita 10 minutos para motivar a un niño a jugar? pues con nosotros debería pasar igual es decir es tu deseo ¿qué motivación necesitas para conseguir tu deseo? no deberías necesitar ninguna pero siendo realistas como partimos de muy abajo pues bueno no está mal tener herramientas que nos muevan que nos lleven a ese avance ¿me seguís hasta aquí? muy bien bueno pues vamos a empezar con la práctica ¿vale? vamos a escribir nuestra carta a los reyes magos y vamos a escribir un deseo que esté bastante alejado de nuestra zona de confort ¿bien? uno de esos deseos que en el sistema amar dirían que no están bien formulados ¿vale? pues venga vamos allá el deseo tiene que ser lo más detallado posible y tiene que tener una fecha de caducidad es decir cuando quiero que ese deseo se haya cumplido lo que quieras sí 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 quiero tener un castillo en los campos franceses pues ya está aquí da igual haz lo que quieras ya lo tienes con detalle ¿quieres que detallemos todo lo que nos has dicho de... no, no es en el deseo pon los más el mayor número de detalles posible es decir si quiero un castillo bien quiero un castillo que tenga tres pisos veinte habitaciones siete baños quince chimeneas ¿bien? cuanto más detalles le pongamos más pistas nos estamos dando para el proceso que viene después un castillo un castillo un castillo Gracias. 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 Bueno, aunque escribir el deseo ya puede ser lo suficientemente complicado, porque puede ser que mi mente encima no encuentre ninguno, y ahí tendríamos que empezar a relajarnos para dejar que esos deseos vayan apareciendo. Una vez escriba el deseo con los detalles, lo siguiente es hacerme consciente. ¿Qué implica emocionalmente y en mi mente ese deseo? Entonces apunto pensamientos, sensaciones, emociones que aparecen cuando leo mi deseo, lo que acabo de escribir. Gracias. No, pero lo que siento cuando pienso en el deseo. Sí, cuando lees el deseo, pues apuntar qué pensamientos te vienen, qué sensaciones, qué emociones. Tiene que ser un deseo que solo te implique a ti. No, no, no hemos puesto límites. Vale. ¿Que puedo desear algo de una tercera persona? Sí, sí. Vale. ¿Pero el deseo no sale el pensamiento también? Sí, lo que pasa es que ese deseo en el fondo puede ser como la compresión de un montón de cosas. Si yo consigo esto, entonces en mi vida pueden cambiar todas estas otras cosas. Entonces es volver a leer el deseo para hacerme consciente de si eso se queda ahí o qué enlaces hay alrededor. ¿Vale? Gracias. Vale, luego podéis puntuar entre 0 y 10 o 0 y 100%. ¿Qué posibilidades hay de que se cumpla vuestro deseo? ¿Pero eso no implica todo? Claro, pero nosotros nos estamos haciendo conscientes de la realidad. No nos estamos engañando diciendo, uy, yo estoy súper convencido. Y luego, ay, pues no lo conseguí. No. Hazte consciente. ¿Cuánto crees que ese deseo va a llegar a hacerse real? ¿Un 10%, un 20%, un 90%? Sí, puntúas al lado. Porque nos va a servir luego de referencia con los ejercicios que iremos haciendo. Y la última pregunta es, teniendo en cuenta que la magia no existe, ¿De verdad piensas, ese es el porcentaje en el que crees que tu deseo se va a cumplir? O acierta y consciente de eso hace que baje tu confianza. Bien, esta última parte la añado. Porque va un poco relacionado con la fe, los milagros, la magia, todo eso va junto. Entonces, si te dicen que eso no existe, todo lo que te da la fe, que son esas capacidades sobrehumanas, desaparecen. Y entonces te quedas solo con tus capacidades. ¿Cómo te hace sentir eso? Que solo está lo que tú puedes hacer. No hay ayudas externas. Pues ahí, claro, cada uno tiene que hacerse consciente de qué implica eso. En el fondo, las ideas estas de magia y milagros, nos están haciendo referencia a esas casualidades que se te dan cuando estás en ese estado de convencimiento. que no sabes cómo, pero las cosas van encadenándose. Si te quitan eso, entonces ya eres tú el que se tiene que esforzar y generar cada uno de los pasos. No va a haber una ayuda que aparece por casualidad para que tú des un avance. ¿Cómo me hace sentir si solo yo tengo que poner todo el esfuerzo para conseguir mi objetivo? Depende del objetivo que te haya embarcado. Claro, claro. Si eres realista y está claro, no necesitas magia. Exacto. Pero si es realista, está muy cerca de lo que tú eres consciente de que puedes conseguir. Entonces, si has escrito la carta a los reyes magos y te quitan la magia, ¿qué pasó? Me tengo que quedar en mi zona más cercana. Muy bien, pues seguimos avanzando. Vamos a empezar a sacar información de lo que acabamos de escribir. Porque lo que acabamos de escribir, nosotros creemos que lo hemos hecho con mucho detalle. Pero en el fondo el que escribe es mi subconsciente. Y mi subconsciente es como una portera y siempre tiene que poner su información en las palabras que voy usando. Entonces, vuelvo a leer mi deseo y me hago muy consciente del significado literal de lo que he escrito. Ejemplo, quiero buscar trabajo, significa literalmente que nunca lo voy a encontrar, porque lo estoy buscando y por lo tanto estoy cumpliendo lo que deseo. Siempre estoy buscando. Otro ejemplo, quiero un buen marido o quiero una buena mujer. ¿Qué significa? Pues que tampoco lo vas a encontrar, porque los buenos maridos y las buenas mujeres ya están casados. Bien, vale, pues vamos a entrar en ese juego de literalidad. ¿Qué significa realmente lo que yo he escrito, como deseo? Casi todos hemos puesto quiero. Quiero, nada más. Estamos en el escalón 3 de mafala o así. Pero luego cuando dices, y lo vas a conseguir, pues volvemos hacia el emocional. Claro. ¿Te has dado cuenta de que has puesto tú, literalmente? Quiero, quiero. Pero el resto de las palabras... Ah, bueno, he puesto quiero triunfar. Quiero triunfar. Y habrás puesto algo más. Con mi escritura. Con mi escritura. Bien, ¿algo más? No. Muy bien. Te contaremos a mí. Claro. A ver, quiero triunfar con mi escritura. ¿Podría ser que vendas un libro de caligrafía? No, no, no. Porque son otras cosas. Bueno, yo ya en los detalles he puesto hasta un premio a los dos caras. Ah, ah. He puesto el premio. Muy bien. Vale. ¿Os acordáis de los cuentos en los que aparece un genio y entonces cuando se le pide el deseo, el genio se dedica a retorcerte lo que estás diciendo y te da otra cosa? No sé. Eso es esta parte. Bien. Ese genio, en el fondo, es tu subconsciente. Tú conscientemente crees que lo que él dice significa una cosa. Pero no. Lo que él dice significa literalmente lo que ha dicho. Entonces, si yo no he sido capaz de poner detalles, significa que mi subconsciente no está convencido o no quiere definir qué hay ahí. Si lo que he escrito es ambiguo y se puede entender de varias maneras, también me está dando pistas. ¿Es de verdad que tengo definido hacia dónde quiero ir? ¿O ese deseo no me estará generando demasiado miedo y por lo tanto lo hago neblinoso para que sea más suave? Vamos reconociendo lo que hemos escrito. Siguiente paso. Imaginad que se cumple el deseo. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta a mi entorno? A las personas que son más cercanas a mí. Que yo cumpla mi deseo. De maravilla. ¿Vale? El ejemplo más fácil es. Deseo que me toque el euromillón. Me tocan 150 millones de euros. Bien. ¿Cómo me siento yo rodeado de mis amigos, de mis familiares, con 150 millones de euros? Tengo que estar con problemas. Un problema corto. Mejor que no te toque. ¿Vale? Me refiero a eso cuando digo, imaginaros que se cumple el deseo. Todo está bien si se cumple el deseo. ¿Me siento como quería sentirme? ¿Los demás reaccionan como yo esperaba? ¿O cuando lo imagino hay cosas que están en tensión? Seguramente. Pues eso hay que hacerlo consciente. Porque luego el cerebro está evaluando. ¿Cuánto de bien me voy a sentir y cuánto de mal me voy a sentir cuando consiga mi deseo? Si mis miedos son mayores que los beneficios, ¿para qué? ¿Vamos a echar esfuerzo para sentirnos peor? Si es al revés, entonces debería haber motivación. Es decir, las sensaciones positivas me estarían realimentando para avanzar. Pero tengo que darme cuenta. Y para eso hay que analizar un poquito en detalle. Por eso las opciones. ¿Realmente me siento bien cuando pienso en las consecuencias sobre mí y sobre los demás? De nuevo, identifiquemos los estados. Si yo me sintiese totalmente bien, me hacen esa pregunta y es... Por supuesto. Bien. Si me quedo en... Pues hay dudas. Nosotros hemos pedido la carta a los Reyes Magos. Luego es nuestro deseo. Cuando lo evalúo y veo que se cumple y veo las consecuencias sobre los demás y sobre mí, ¿me siento bien? Bien. Pues ya está. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Lo merezco? ¿Merezco sentirme así de bien? Sí. Bien. Pues me alegro. Los que responden sí, me alegro mucho. Bien. Pero también la respuesta puede ser no. Y entonces ya tenemos una pista de por qué no conseguimos el deseo. Si no lo merezco... ¿Vale? Y ahora la otra parte. ¿Y si imaginamos que no se cumple? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? ¿O peor? No, no, no. Sí, o peor. ¿O peor? Nada más porque has puesto mucha energía. ¿Qué pasaría si yo intento alcanzar ese objetivo y al final, después de todo el trabajo, no se cumple? Yo decepcionada. Decepcionada. Mucho. ¿Ese estado es peor que el actual? Sí. Depende de la parte de ti que hayas puesto en la consecución. Claro. Hombre, si te has ilusionado y has puesto todo de tu parte y has hecho todo el trabajo y no llegas... Bueno, pues te puede sentir igual, pues te puede sentir bien. Ahí está. Pero como esto es individual, es cómo me siento yo en este deseo. Y de nuevo, ahí está la balanza. ¿Es lo que avance por ese camino, me va a reportar lo suficiente como para poder soportar esa frustración de no conseguirlo? ¿O prefiero quedarme como estoy y dejamos la frustración ahí a buen recaudo? Siempre vas a tener la balanza de costo-beneficio, claro. Claro. Por tanto, tenemos que hacer, antes de empezar con un deseo, tenemos que hacer consciente todo lo que hay detrás. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos desde otro punto. Lo hacemos consciente para modificarlo, para cambiar todo eso. Para eliminar toda la parte negativa que a mí no me interesa. Entonces, si identifico la frustración y la libero, pues mira, si lo consigo bien y si no, pues no pasa nada. Si identifico todas mis dudas, todos los malos rollos que se puedan dar, si consigo mi objetivo y libero todo ese miedo, esas sensaciones a las respuestas de los demás, pues entonces no tengo ningún problema con conseguirlo. Voy despejando ese camino. Pero si lo dejo todo ahí tapado, ¿al final qué va a ocurrir? Que justo cuando vaya a llegar a conseguir mi objetivo, se me van a disparar todos los miedos que he tapado porque ya estoy viendo que llego. Y toda esa emocionalidad que estaba oculta se va a activar. Y cuando se activa toda la emocionalidad, lo mismo, me caigo. Y después de todo el esfuerzo que le he echado, no lo consigo. Bien. Por eso hay que desocultar toda esa información y sanarla lo antes posible. Bien. Bueno, pues ya sabemos, tenemos los bloqueos emocionales. Ya hemos definido el deseo. Y con esa definición ya sacamos mucha información. Lo siguiente es identificar qué bloqueos emocionales tengo yo en ese avance. Bueno, ya sabemos que son programas subconscientes, que se activan solos, son automáticos. Si además son muy traumáticos, me bloquean toda la creatividad, me meten en patrones. Bien. Y podía trabajar con ellos, pues, por un lado con las programaciones subconscientes con la psicoanalgesia. También puedo utilizar recuerdos positivos, la motivación para debilitar todos esos bloqueos. ¿Vale? Y puedo aprovechar y modificar esa parte del dibujo de tal manera que me haga sentir bien. Mi subconsciente está plasmando mis emociones internas en ese dibujo. Si yo identifico las emociones negativas y las transformo o aplico una modificación de tal manera que empiece a sentirme bien, estoy debilitando esa parte negativa. Y de esa manera puedo transformar o liberar las emociones en conflicto. ¿Estamos hablando todavía del deseo de los Reyes Magos? ¿O estamos ante uno de los problemas? No, no, el deseo de los Reyes Magos. El mismo. ¿Vale? Sí, porque hace un dibujo del problema. Tal vez no se ha planteado como un problema, sino como un deseo. No, lo que pasa es que esta diapositiva es corta pega, entonces como la tengo por ahí, pues habrá llegado aquí... Bueno, vale, bien, pues vamos a hacer un dibujo de nuestro deseo. Si tuviésemos colores sería más interesante, porque los colores además nos dan indicaciones de determinadas emociones que se mueven. El rojo tiene que ver con la energía, pero también tiene que ver con la rabia. El amarillo tiene que ver con la alegría, pero también tiene que ver con el miedo. El azul tiene que ver con la paz, pero también tiene que ver con la tristeza. Todo tiene sus dos caras. Y luego si mezclamos los colores, pues estamos mezclando esas características. ¿Dibujo? No te viene nada. No te viene nada. Para hacer el dibujo del que yo quiero. Vale, pues usa tu palabra. De tu palabra, respiras... Y pruebas, una segunda vez. ¿Y así con la palabra no lo estamos bloqueando? No, lo estamos liberando en tal caso. Vale, la palabra de activación la tenemos asociada a la descarga de cualquier tensión que se haya activado. Entonces, si yo no puedo dibujar nada, significa que mi mente está bloqueada. No, que como tenéis el boli, pues nos perdemos la parte del color, pero que eso da igual. ¿Podemos recibirlo? Sí, también. Podéis decir, esto sería rojo o el color que sea. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues si nos vamos fijando en el dibujo, ¿qué nos llama la atención de lo que hemos dibujado? Y lo siguiente es, ¿cómo nos hace sentir eso que nos llama la atención? Si nos hace sentir bien, ¿no pasa nada? Si nos altera un poco, pues entonces podemos aprovechar para liberar o podemos incluso dibujar encima. Mientras usamos nuestra palabra y respiramos, dibujamos algo que lo haga bonito o gracioso o agradable. ¿Bien? Si te sientes feliz. Si te sientes feliz, genial. Todo es genial. ¿Vale? Porque eso significa que el deseo está cargado con esa energía. Entonces me va a resultar fácil seguir adelante. Bueno, pues este es un ejercicio que hay que hacer con su tiempo, porque es ir viendo ese dibujo e irlo modificando hasta que te quedes a gusto y que ya veas que ese dibujo es ideal para ti. Bueno, por otro lado, a los que no les gusta dibujar, pero les gusta más escribir, se puede escribir un cuento en el que tu personaje tiene una aventura hasta conseguir su deseo. Y cuando dejamos volar la imaginación y nos metemos en ese proceso creativo, pues entonces empezarán a aparecer de manera simbólica los obstáculos que nos podemos encontrar. Y cuando nuestro personaje tiene que ser muy heroico y tiene muchos conflictos para poder llegar a su deseo, pues ya podéis imaginar lo que os espera en vuestro camino de vuestro deseo. Porque en el fondo es la manera que tiene el subconsciente de informarte de lo que él espera. También podemos hacer la modificación. Tenemos la primera historia y luego modificamos esa historia de una manera que nos ayude a resolver o a hacer mucho más fácil la parte de los conflictos. Y siempre podemos usar la magia. Eso que hemos apartado en nuestra cultura de no esperes que las cosas te vayan bien, sino busca tu propio esfuerzo para superarlo, pues podemos añadirlo en la historia. Entonces podemos añadir nuestra rana mágica, nuestras hadas, nuestros duendes, los dragones, lo que haga falta y que nos ayude en ese proceso. Luego es otra manera de influir sobre el subconsciente diciéndole que puede esperar ayuda externa, que se abra a ese exterior. Porque en el fondo nosotros estamos educados a que la ayuda exterior, si viene bien, pero no te fíes de ella. Daos cuenta que en todo proceso creativo o de consecución de un objetivo, hay muchas cosas que son muy sutiles. Es decir, cuando yo tengo que tomar una elección, ¿qué criterios son los que uso? Yo puedo tener varios productos o varias opciones diferentes, pero si mi subconsciente está abierto, encuentra muchas más opciones. Ejemplo sería, yo voy caminando por una calle, llevo 20 años en el mismo barrio y de repente me doy cuenta un día de, anda, anda, y este local, no me había fijado nunca. Y resulta que es que tú estás en un proyecto que puedes utilizar productos que venden en ese local. Hasta entonces, como eso no estaba dentro de tu vida, tu cerebro lo descarta. Es información que no le interesa. Y eso en los proyectos es fundamental, porque muchas veces esa pequeña información es la que te puede abrir vías diferentes. Y para que la mente esté en ese estado receptivo, pues, hemos tenido que jugar con el subconsciente, ilusionarle, eliminar esa información emocional que le limita. Muy bien, pues, también tenemos otra técnica, mucha más directa, para trabajar con esas limitaciones internas, esos bloqueos. Y es el trabajo con las creencias, directamente, con las creencias negativas. La técnica es muy simple. Escribo una creencia negativa, la digo en voz alta y puntúo de manera subjetiva cuánto me la creo. Ejemplo. Tenemos un numerito ahí de cuánto nos creemos que se va a cumplir nuestro deseo, ¿no? Bien, pues, nos lo decimos mentalmente. Solo me creo un 30% que mi deseo se va a cumplir. Me hago consciente de qué le pasa a mi cuerpo cuando digo esa frase y utilizo mi palabra de activación. Respiro hondo. Dejo que el cuerpo relaje. Y vuelvo a decir la misma frase. Solo me creo un 30% que se vaya a cumplir mi deseo. Vuelvo a ser consciente de cómo reacciona el cuerpo. Si todavía hay tensión, otra vez utilizo mi palabra de activación. Respiro hondo. Respiro hondo. Y continuaríamos con ese proceso en bucle hasta que el cuerpo se quede en calma con esa frase. Con eso lo que haríamos es desactivar toda la respuesta emocional asociada a la frase. Y ya no nos condiciona. Aquí os presento algún ejemplo. Creo que al final no he copiado bien la presentación. Porque el ejemplo va a estar al final. A ver. Vale. Una de las cosas que nos pueden bloquear en la consecución de los objetivos es esta creencia que nos han inculcado muy potentemente. Porque es una creencia básica en el sistema económico que tenemos. Que es la escasez. Lo escaso tiene valor. Lo que sobra no vale nada. Bien. Mirad a ver si alguna de esas frases os resuena. Os hace sentir así un poco raro. Y aplicamos la técnica sobre esa frase. Nos la decimos mentalmente. Hacemos consciente la reacción del cuerpo. Aplicamos la palabra y la respiración. No, no te activan nada. No es un problema de escasez. No. Pero ya sabemos que las cosas pueden ser escasas incluso las emociones. Es decir, si esta persona quiere a este, entonces ya no me puede querer a mí, porque el cariño también es escaso. O puede querernos igual a los dos. O los cuatro. O los cuatro. O los cuatro. Gracias. ¿No tendríamos que estar al revés? ¿Practicar con algo positivo? Esa es la siguiente parte. A ver, a mí me interesa siempre trabajar desde los dos lados porque, dependiendo del tipo de persona que yo sea, positivo o negativo, optimista, pesimista, estoy entrenado a intentar esquivar el otro lado. Entonces, si yo soy positivo, siempre me voy a llevar los pensamientos positivos. Y entonces la parte negativa es la que contiene o la que activaría más fácilmente mis reacciones físicas. Si yo soy pesimista, lo que oyo es de los pensamientos positivos. Y entonces tendría que pensar en positivo para que mi cuerpo se revolucione. Entonces, sí que nos interesa contemplar los dos lados. Si no me dan muchas ganas de leer las cosas negativas, pues entonces es lo que debería hacer. Pero también puedo trabajar al revés. Entonces, puedo intentar que mi sensación de que las cosas no son escasas crezca. Puedo puntuar. En vez de decir, yo creo que el amor es escaso y me lo creo un 70%. Pues puedo decirlo al revés. Yo creo que el amor da para todos y me lo creo en un 50%. Pues voy aplicando la técnica de liberación y entonces irá creciendo esa frase positiva, la sensación de que es cierta. Pero es interesante hacerlo por los dos lados. Porque hay veces que uno nos... Estamos muy acostumbrados y nos engaña. ¿Cómo ha ido funcionando el proceso? ¿Se notan modificaciones en la sensación con respecto a la frase? A ver, las frases estas son muy generales. Lo mismo tenéis que poner algo más específico que encaje con vosotros y con el deseo. Con vuestro deseo. Por ejemplo, la compañera que quería el premio Nobel, el premio Nobel se lo lleva uno cada año. Gracias. Bueno. Si queremos trabajar la parte positiva, que también es importante, lo que podemos hacer es intentar encontrar desde dónde he realizado yo ese deseo. es decir, desde qué carencias pido algo para poder taparlas o para poder resolverlas. Y para eso tengo estas dos preguntas. ¿Por qué quiero este deseo y para qué quiero este deseo? Bueno, yo lo estoy utilizando aquí independientemente. Sí, en el fondo se está haciendo siempre lo mismo. Cambias el lenguaje porque pretendes dar otra idea. pero de base, que es por la parte en la que yo me muevo, que sería mi respuesta emocional o mis carencias emocionales, ¿bien? Para mí eso es lo fundamental que me mueve. Entonces, mi objetivo lo puedo ver como algo más mental. Sí, pero es que esos pensamientos se basan en algo más. Y entonces puedes ir... ¿Es un objetivo impuesto porque te interesa llegar a él? Claro. Sí, sí. Bueno, pues una vez que hemos escrito por qué quiero ese deseo y para qué lo quiero, pues podemos empezar a generar creencias positivas que nos ayuden a conseguirlo. Bien. En este caso, las creencias positivas es conveniente formularlas de una manera un poco especial. Son creencias que te tienen que centrar en la solución, en conseguir eso que tú deseas o el objetivo que te has propuesto. Esta vez no ponemos plazos temporales porque queremos que sean positivas. Si añadimos un plazo temporal estamos añadiendo estrés, ¿no? Entonces no nos interesa estrés sin plazo temporal. que sean pasos aceptables. ¿Por qué? De nuevo, porque si me pongo una creencia que sea pues eso, que para mí no tenga ese sentido ninguno, no me va a generar una sensación positiva o me va a generar casi más estrés, no me vale. Y una vez tengamos claro cómo construirlas pues lo que vamos haciendo es agruparlas en cajas. La primera caja sería ¿qué creencias positivas necesito para merecer conseguir ese deseo, merecer conseguir ese objetivo? La siguiente es me tienen que decir qué capacidades tengo que tener para conseguir el deseo, qué compromisos voy a adoptar y finalmente qué acciones voy a tomar. Ejemplo Si mi objetivo es aprender o mi deseo es ser capaz de aprender todo lo que yo quiera bueno pues dentro de la caja del merezco podría poner merezco aprender fácilmente esa podría ser la primera creencia después merezco disfrutar de aprender merezco sentirme realizado al aprender merezco ser reconocido por lo que aprendo cada uno tiene que crear sus propias frases las que encajen con sus sensaciones y las preguntas que hemos resuelto antes del por qué y para qué me dan pistas de las creencias positivas que necesito Capacidades tengo la capacidad de aprender fácil y rápidamente tengo la capacidad de aprender cualquier cosa tengo la capacidad de aprender y disfrutar qué compromisos tengo la firme determinación de aprender aquello que sea un reto para mí me comprometo a disfrutar con cada aprendizaje qué acciones voy a tomar hago todo lo necesario para aprender rápida y fácilmente hago todo lo necesario para disfrutar al aprender o disfruto cuando aprendo tendríamos ahí nuestro listado de creencias positivas y ahora lo que nos queda es programar y programar ya aprendimos el otro día ¿qué necesito? lo primero es ponerme en vagotonía hacer esa respiración abdominal hasta que tenga la saliva fluida en la boca y cuando tenga la saliva fluida en la boca lo que voy haciendo es leyéndome cada una de las frases que he escrito ¿vale? ya sabemos que de una sola vez hay veces que no funciona porque esa creencia positiva puede estar en conflicto con otras creencias negativas que tengo dentro de mí entonces por un lado si cuando estoy programando la creencia positiva me aparece la negativa pues esa me la apunto y la trabajo con la otra técnica ¿bien? y por otro lado lo que puedo hacer es reforzarlas y me las puedo leer pues una vez cada día o cada dos días hasta que el subconsciente poco a poco las vaya integrando ¿vale? muy bien pues ya tenemos técnicas para resolver los bloqueos emocionales pues la siguiente parte son los bloqueos creativos bien leed vuestro deseo y cuando lo leéis notáis que la mente ya empieza a buscar cómo va a conseguir ese deseo ¿qué pasaría si te pones en marcha hacia la consecución de ese deseo sin haber planificado nada? ¿cómo te sentirías? lo mismo muy inquieto muy inquieto bien esa es la pregunta y la situación imaginaria nos da pistas sobre cuál es nuestro patrón de funcionamiento lo mismo somos del tipo controlador en el que necesitamos que todos los elementos estén definidos y todas las planificaciones perfectas al minuto para sentirnos lo suficientemente confiados como para avanzar si nos acercamos a ese tipo que he descrito el extremo significa que dejarme fluir y la parte creativa lo mismo está un poco reprimida porque como decíamos antes si tengo que planificarlo todo significa que tengo que conocerlo todo de antemano porque lo conozco no lo puedo planificar si no me muevo bien en ese tipo de situaciones de enfrentarme a lo desconocido pues entonces puede ser que no confíe mucho en la creatividad bien os recuerdo el estudio de Lan que nos decía que a los 5 años éramos todos genios creativos el 98% de los niños y que en edad adulta solo quedaba un 2% de personas creativas o genios creativos bien que para ser creativos se necesitan dos procesos de pensamiento por un lado el pensamiento divergente que es capaz de unir cosas locamente y por otro lado necesitábamos el pensamiento convergente que de todas esas locuras vaya descartando las que no son prácticas las que no se pueden llevar a la realidad pero necesito el juego de esas dos partes porque si la parte divergente no está no voy a llegar a soluciones nuevas y si la parte convergente no está me voy a quedar en las ideas locas y no voy a plasmar nada en mi realidad tengo que equilibrar bueno pues hay un proceso muy gracioso que induce a la creatividad y es un proceso que se llama el de las vacas sagradas la premisa de este proceso es no enjuiciar se puede decir y se puede pensar lo que sea no vale decir no o mejor hacemos esto nada lo que se diga está bien todo lo que se diga porque es la primera fase es la fase divergente todo vale bien bueno como le ayudamos al cerebro a que nos devuelva ideas creativas novedosas bueno pues tenemos que identificar en nuestro deseo qué elementos son imprescindibles imprescindibles significa sin ese elemento no se puede conseguir el deseo ejemplo si quiero triunfar con la escritura el elemento imprescindible es escribir puede que también el elemento imprescindible sea el papel un boli ya tendría yo que identificar qué me encaja bien pues una vez tengo el elemento los elementos imprescindibles vamos a jugar al uno muchos o ninguno para cada uno de esos elementos imprescindibles para cada vaca sagrada tendríamos que ver cómo sería mi deseo si sólo pudiese usarla una vez qué tipo de solución o deseo podría encontrar si sólo pudiese utilizar una forma de escritura o sólo pudiese utilizar un papel o un boli bien cuando te hacen esta pregunta empiezas a pensar en cosas que normalmente no te vienen qué significa una manera de escritura pues puede ser sólo puedo hacerlo narrativo o sólo lo puedo hacer en forma de discurso o sólo puede ser un diálogo o podría ser sólo puedo utilizar un tipo de letra no puedo cambiarla una vez haya escrito cómo son esos deseos y sólo lo puedo utilizar una vez cómo cambiaría mi deseo si pudiese utilizar muchas formas de escritura muchos bolígrafos muchos papeles bien si antes tenía un solo papel por lo mismo me tenía que reducir a historias cortas a poemas si ahora tengo muchos papeles entonces puedo crear novelas obras de teatro y por último la más disruptiva de todas es ¿y si no pudiese usar formas de escribir ni boli ni papel? ¿cómo podría llegar a mi deseo si no hubiese eso? claro claro oralmente grabar el vídeo de la historia grabarla en vídeo van apareciendo ideas lo importante es no el no no se pulsa todo lo que se diga es válido y una vez tienes todo ese campo de cosas pues vas viendo que puede encajar mejor con lo que tú deseas o incluso te puede abrir nuevas opciones de experimentación ¿vale? muy bien otro punto clave para la creatividad es la negociación hay veces que en nuestro deseo encontramos una situación en la que tenemos que negociar con otra persona porque esa persona tiene aquello que nosotros deseamos tiene la llave cuando imaginas esa negociación en tu mente pueden salir diferentes opciones si la persona no está muy dispuesta entonces pueden aparecer varias trampas mentales la primera es intentar forzar al otro manipularle como conseguir que nos dé lo que queremos otra manera es mentir pues le decimos no eso que te preocupa no eso no va a pasar y todo eso ocurre porque estamos sintiendo que es imposible que sigamos adelante si esa persona esa persona no nos ayuda luego en el fondo es un bloqueo creativo porque realmente esa es la única persona de todo el mundo que tiene lo que tú necesitas no pero es la que yo quiero que lo tenga bien bloqueo creativo has cerrado todo ese campo de opciones a un elemento específico ¿qué pasaría si no es esa la que te lo da? ¿cómo te sentirías? pues me sentiría mal decepcionada desilusionada triste vale pues ahí ya tenemos todos los elementos que tendríamos que ir liberando y con esa liberación lo que yo intentaría sería encontrar otra persona que me diera con esa liberación lo que consigues es que tu mente salga de ese bloqueo de la cárcel entonces explora otro entorno y que incluso puede ocurrir que diga si es que yo eso no lo quiero dentro de la cárcel su única opción era esa y por fuera dice si es que no tiene sentido bien y aquí llegamos al punto clave de los deseos lo fundamental de un deseo de proponerte un proyecto lo fundamental es lo que consigues en el camino hasta llegar al deseo la transformación interna a la que te ayuda el deseo porque se pueden dar casos de ese estilo yo estoy deseando desde mis carencias pero si voy analizando y voy transformándome llega un punto en que ya esa carencia puede que no esté entonces ¿qué necesidad tengo yo de ese deseo? ¿Puede el subconsciente crear deseos específicos incluso para que esa persona no se la vea? sí sí porque a ver lo que veíamos antes si tú te imaginas el deseo y las consecuencias y resulta que es peor que como estás ahora pues habrá internamente una parte de ti que está buscando eso y otra parte de ti que lo está bloqueando la que sea más potente claro sí 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 ese es uno el ejemplo en un lado el ejemplo en el otro es nunca le digo nada no sea que me diga que no y entonces ya me demuestra que no me quiere claro si en el fondo el problema es ese es tenemos en conflicto como dos órdenes por lo menos dos órdenes una que quiere ir y otra que tiene miedo lo que puede pasar y si están más o menos equilibradas o ganan la del bloqueo pues no avanzas bien volviendo al tema de de lo importante entonces para mí la clave del deseo es ese cambio que yo voy a obtener si nosotros estuviésemos en un estado emocional como el de los niños no necesitaríamos ni deseos porque simplemente nuestra interacción del día a día nos iría llevando a descubrir cosas nuevas a interesarnos por eso y eso nos llega a otra cosa y otra cosa y otra cosa pero en nuestro estado ya de bloqueo que lo que nos lleva es a la apatía a la parálisis necesitamos esos deseos como fuente de motivación y una vez tenemos esa fuente de motivación empezamos el proceso que nos ayuda a la transformación ¿qué pasa si conseguimos nuestro deseo sin transformación? porque se puede conseguir hay técnicas para conseguir deseos sin que liberen ni una emoción ¿qué ocurre? pues que me sentiré exactamente igual que cuando empecé luego si la consecución de mi deseo era lo que iba a resolver mi carencia y no he hecho nada cuando consiga el deseo seguiré en ese estado de carencia ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? pues o me frustro y me digo esto es inamovible y voy a estar así siempre o puedo decir bueno ¿será que este deseo no era lo suficientemente grande? voy a por otro igual pero más grande a ver la negociación normalmente es hacia afuera es con otra persona pero realmente estás negociando con tus miedos ¿sí? y si en el fondo estás negociando con ese miedo de no voy a conseguir mi objetivo si la otra persona no me lo da es la única manera ¿vale? pues lo que os comentaba si no realizamos esa transformación interna que nos facilita el deseo estaremos una y otra vez atrapados en ese bucle que puede ser en el que estén por ejemplo las personas que necesitan acumular si no hay una transformación esa necesidad de acumular nunca para y necesito más y necesito más y necesito más ¿bien? luego los deseos son la mejor opción si tenemos claro que eso nos sirve para crecer para transformarnos ¿bien? y en el estado en el que estamos nosotros necesitamos la excusa del deseo sí o sí porque si no nos quedamos no, si ya estoy bien así ¿y para qué? has dicho una palabra antes sin esfuerzo sí si hay algo sin esfuerzo ¿el esfuerzo necesariamente es la transformación? no ¿o sea un esfuerzo estéril? el esfuerzo lo que implica es que tú estás forzando algo y si lo fuerzas es porque se opone ¿bien? tú necesitas esforzarte cuando lo que estás haciendo no lo quieres hacer ¿bien? yo estoy de acuerdo con esa definición ¿bien? ¿cómo lo hablaron? si yo quiero conseguir algo físico por ejemplo me tengo que esforzar pero es que quiero esforzarme para conseguir eso a ver a lo mejor es que hay dos maneras de entenderlo físico y psíquicamente o sentimentalmente a ver aquí el problema está siempre es en la semántica ¿qué diferencia habría entre tu esfuerzo y tu disfrute en ese caso? como me estoy esforzando porque quiero conseguir algo estoy disfrutando vale entonces no es de esfuerzo pero es un trabajo físico que requiere esfuerzo bueno es un trabajo físico que te saca de la energía que normalmente usas ¿bien? pero el esfuerzo en el yo me estoy refiriendo a la etimología a la fuerza a forzar ¿de acuerdo? ¿bien? si no las palabras claro podemos usarlas aunque estés forzando la máquina no estoy haciendo algo en contra de lo que deseo eso es y entonces mañana te volverías a esforzar porque te provoca disfrute ¿bien? si llevamos a otro ejemplo sería ¿los niños se esfuerzan cuando juegan? yo creo que no pues gastan energía pero ellos no saben o sea ellos no saben que la están gastando entonces no es un esfuerzo ese es el punto ese es el punto ¿bien? cuando nos dicen esfuérzate significa estás haciendo el vago tienes que poner más ganas en el fondo es encuentra eso que te falta para avanzar ese es el sentido del esfuerzo el sentido que yo le doy ¿la motivación que tienes que encontrar para seguir avanzando? claro ¿y ese esfuerzo que me está generando? pues en el fondo me está generando más gasto del que sería necesario si lo llevamos al mundo de la ingeniería esto queda muy sencillo la mejor máquina es la que genera menos esfuerzo en el desarrollo de un trabajo porque ese esfuerzo es gastar energía de más yo tengo que reducir al mínimo la resistencia que la máquina se esfuerce lo mínimo y entonces obtengo el mejor resultado con la energía que yo he puesto ¿vale? ¿qué pasa con los humanos? que nos enseñan una cosa pero valoramos la otra por un lado nos dicen el esfuerzo es lo que te llevará al éxito pero el que más se esfuerza es el que peor lo hace porque el que mejor lo hace pues casi no se esfuerza ¿y por qué no se le da el premio al que más se esfuerza? bueno, pues sí el objetivo no puede ser igual para los dos a ver si me explico una persona inteligente puede encontrar ese objetivo con facilidad sí claro pero su esfuerzo tiene que ser mucho mayor claro la naturaleza o por decirlo así no le ha dado esa capacidad de facilidad que ha tenido el otro claro pero entonces no me digas socialmente que el esfuerzo es un valor bueno socialmente es tuya claro es que no tiene sentido porque nos quedamos con el tema al final de no, yo me tengo que esforzar me tiene que casi como que me tienen que costar las cosas para ser valiosas pues y es que eso es absurdo es absurdo porque eso lo llevas luego al mundo real de empresas y de máquinas y tú lo que estás buscando es la optimización y la optimización es el esfuerzo mínimo claro entonces decirles a los chavales que el esfuerzo es lo importante es mentirles otra cosa es es que yo no sé ayudarte cuando eres un poco torpe y entonces te devuelvo la pelota y te hago creer que es culpa tuya porque en el fondo yo no sé cómo hacer que tú desde tus condiciones puedas lograr los resultados de este otro y digo que es el esfuerzo lo que lo va a conseguir cuando el esfuerzo lo que significa más estrés menos riesgo sanguíneo a las zonas racionales peor rendimiento somos menos creativos tenemos menos memoria todo al revés cuando coges este otro tipo de información ya empiezas a dar la vuelta y es vale pues entonces vamos a hacernos conscientes de cómo se pone tu cuerpo cómo se tensa cuando piensas en que tienes que estudiar esto o en que tienes que conseguir este objetivo si tu cuerpo está en tensión pues está claro que si intentas avanzar estás forzando ese avance en contra de esa tensión vale pues quítate primero la tensión y luego vamos a avanzar eso es como quitar el freno de la rueda y entonces avanzo esa sería la clave para ser realmente eficientes ¿y cuando no es fácil quitar tu defensión? cuando no es fácil pues a ver hacerlo hay que hacerlo entonces es es buscar a ver puedes tener situaciones o programas internos que se basen en muchas situaciones o que tengan muchas ramificaciones pero en el fondo todo lo puedes tratar que lleva más o menos tiempo pues dependiendo de de lo arraigado que esté el el conflicto pero resolverse se puede resolver la otra solución es la de estar esforzándote de por vida y no rinde mucho el esfuerzo ¿la ambición no ayuda? la ambición es una manera de motivación ¿la ambición? ¿todigo que ayuda al esfuerzo? sí al esfuerzo sí a la optimización de resultados difícilmente esto enlaza un poco con el estudio que os comenté de una universidad de económicas que hacían sobre la productividad en el trabajo y la relación con el incentivo económico y lo que resultaba era si tú tienes un incentivo económico alto cuando tu trabajo tiene que ver con la creatividad o con la toma de decisiones cuanto más incentivo peor lo desempeñas ¿por qué? porque realmente se están bloqueando tus zonas creativas y racionales porque estás generando ansiedad ¿a quién le viene bien tener ansiedad? al que está haciendo un proceso repetitivo porque el proceso repetitivo lo controla el subconsciente y entonces si bloqueas toda la parte racional con esa ansiedad el subconsciente está haciendo una y otra vez lo mismo y eso lo hace divino entonces nos están dando recetas que funcionaban en los primeros años de Henry Ford cuando él tenía su fábrica quería que un obrero apretase un tornillo así durante ocho horas porque las ocho horas era el tiempo que optimizaba la producción de hecho si los trabajadores trabajasen seis horas producían más por trabajador pero en el sistema completo no era lo óptimo lo óptimo eran las ocho eso en sistema de fábrica de fábrica de apretar tornillos cuando llevas todo esto a otro tipo de producción que es más creativa pues seis horas o cuatro y a partir de ahí los errores que tienes compensan el tiempo de más que estás echando claro 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 sí 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 y debería ser cada cierto tiempo y fluyes mejor pero hoy por hoy hay muchas cosas en nuestra sociedad es decir del siglo XIX como eran las fábricas los procesos de montaje a cuál es el trabajo general en el que se emplea la gente ahora se necesitará que la gente tenga mayor capacidad creativa y de decisión luego nos hemos quedado en estudios de hace 100 años que funcionaba en un ambiente específico la estamos intentando aplicar a otros y no funciona pero ahora en el proceso de selección para hacerle los temas no se mira la motivación que tiene el que te está haciendo el trabajo sí supongo que sí pero sí no me refiero lo de hace 100 años porque los trabajos para ser más eficientes debería ser como mucho 6 horas pero es que a veces buscamos más cantidad que calidad entonces ahora a lo mejor con 8 horas y de manera más industrializada fabricamos 30 coches al día en vez de uno pero con menos fallos que antes es que ni eso está respaldado por los estudios a ver si estás en un trabajo que requiere un mínimo mínimo de creatividad o toma de decisiones 6 horas es lo que optimiza tu producción a partir de entonces tu tasa de error aumenta y tú tienes que gastar un tiempo para corregir esos errores luego si aumentas el tiempo de trabajo todo eso se compensa con la tasa de errores y si aumenta de 8 horas la tasa de errores ya es como que hubieses estás tirando el trabajo de esas 6 horas más productivas en vez de dar una clase de 40 y yo ya al final no sabes ni lo que es que es que claro 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 entonces eso ¿qué implica? pues que habría que hacer una relaboración de todo el sistema lo que pasa que pues la gente se piensa que lo de las 8 horas que es por tontería igual que piense de ese medio de la jubilación ¿no? digo quieren que cada vez para jubilar pero no cada vez es menos productivo ¿no? o no pero a ver la naturaleza del cuerpo humano yo creo que uno va teniendo más quizás si a lo mejor podría con 20 años más rápido que el 4 horas sí pero es que en el trabajo tiene más experiencia como sea claro los trabajos físicos no son la mayoría de los que se hacen ahora ¿bien? ¿que se es el investigador? claro ¿que el investigador está en pleno en pleno auge? investigador o contable o un montón de cosas es decir los trabajos físicos que podrían más o menos coincidir con ese razonamiento han bajado muchísimo muchísimo entonces ¿con 65 años tú desempeñas tu labor peor que los de antes? en parte sí pero no por la razón que se cree de que es que tus condiciones están peor tu cerebro funciona peor cuando se hacen estudios resulta que las personas con más años y los más jóvenes ante las mismas situaciones podrían responder con igual rapidez si el investigador les da las condiciones similares es decir si le dice al adulto que tú respondes rápido y da igual lo que pongas si está mal no hay problema cuando le dices eso entonces la persona mayor responde con la misma rapidez que un joven el problema no está en tu capacidad intelectual el problema está en el aprendizaje emocional que has recibido a lo largo de tu vida y por ser adulto por ser mayor no te puedes equivocar entonces necesitas pensar tres veces las cosas no tienes tu cárcel de críticas cuando eres joven y por eso como que eres más lanzado a hacer las cosas que eso te puede ser bueno en unos estados y en otros pues menos lo que ocurre con la edad es que se nos van quedando todas esas vivencias emocionales que nos condicionan a pensar de una manera y a creer que las cosas son de esa manera y no tiene por qué bueno pues lo último que nos queda es la motivación y pues enlazo un poco con lo que os comentaba al principio ¿no? ¿se necesita motivar a un niño para jugar? si nosotros no estuviésemos condicionados a tener miedo a la experimentación a equivocarnos estaríamos jugando todo el día también hay determinados trabajos que estás repitiendo una y otra vez lo mismo entonces es como ya no me gusta este juego ya me lo aprendí y la cosa es ¿y por qué no cambio el juego? ¿o me busco otro juego? y entonces se suman ahí todos mis miedos de es que si cambio de trabajo entonces para que ¿quién me va a coger? ¿y cómo voy a vivir? ¿bien? es decir los miedos es lo más limitante que tenemos porque lo de los cambios de trabajo pues fíjate yo estudié física luego informática y luego esto para que le digan a los chavales que con 18 años tienen que acertar con su carrera porque les va a marcar de por vida pero ya ves totalmente bueno este es un ejercicio para ver la diferencia entre motivarte y liberar cuando te motivas lo que haces es activar recuerdos emocionales positivos y tu cerebro lo que hace es registrar la diferencia entre esos estados si yo me siento mal por pensar en un objetivo que tengo y esa carga emocional está a este nivel si yo luego empiezo a pensar en otras situaciones que he conseguido alcanzar un objetivo esos recuerdos emocionales positivos van creciendo dentro de mí lo que registra el cerebro es esta diferencia por tanto si yo soy capaz de elevar mis sensaciones emocionales positivas por encima de las negativas me acabo de motivar y avanzo o incluso aunque se queden por debajo si esto ya es poco y lo puedo gestionar bien pues también avanzo eso es la motivación la diferencia con la liberación es la motivación la tengo que mantener aquí en esta zona todo el tiempo porque esto negativo también está todo el tiempo si en vez de eso yo me centro en esto negativo digo mi palabra activación y respiro y la vuelvo a decir y la vuelvo a decir y la vuelvo a decir bien lo que estoy consiguiendo es eliminar la carga negativa permanentemente luego mi motivación si antes necesitaba llegar aquí ahora con que esté aquí ya lo consigo y si sigo liberando llega un momento en que no necesito motivación lo hago porque no me siento mal por tener que hacerlo vale entonces la motivación es una herramienta muy interesante porque te da ese empuje en un momento puntual pero si solo usas eso es 24 horas al día motivándote 24 horas porque incluso en tus sueños te pueden venir los pensamientos y las emociones negativas y te levantas con todo el cuerpo contracturado y sin energía entonces fíjate toda la motivación que tienes que meterte para superar ese estado según te levantas si empiezas a trabajar toda esa parte negativa bien pues cada vez incluso vas a dormir mejor ¿bien? ¿bien? o sea que para probar nuestra actividad tenemos que tener haber trabajado la certeza como si les quiera si va subiendo muy bien pues toda esa motivación positiva ¿cómo se logra? pues a través de diversos rituales y los rituales lo incluyen todo porque un ritual no es más que un conjunto de acciones que están asociadas a una emoción ¿bien? un ritual es coger la virgen la medallita de la virgen la beso me la guardo me siento bien hago algo un ritual es lo que hacen los jugadores de fútbol salir al campo botan tres veces sobre la misma pierna y luego entran un ritual es colocarme los lápices de una determinada manera antes de hacer el examen todo eso no es más que una manera de evocar reacciones emocionales positivas y puedo crear mis propios rituales pues si quiero conseguir un objetivo pues puedo recortar imágenes que me recuerden ese objetivo y me hagan sentir bien las voy pegando por la casa la pongo en la nevera me busco una canción que yo asocio a mi objetivo y que me da energía todo eso a ver yo no estoy diciendo que este sea el objetivo lo que estoy diciendo es claro sí 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 precisamente ese es el punto yo no estoy a favor de la motivación únicamente ahora estoy contando cómo se genera esa motivación y que puntualmente en determinados momentos pues puede ser muy interesante tener esa motivación oye que es que mañana tengo un examen y es que estoy estoy bastante inseguro vale me va a dar tiempo a liberar todas las emociones que tienes asociadas a ese examen o hacemos un anclaje positivo que te calme todo lo que pueda pasas el examen y luego resolvemos el problema de fondo pues son herramientas y tú decides cómo usarlas si tienes claro cuál es el funcionamiento por debajo pues entonces sabrás cuál es la óptima o cuándo usar una o cuándo usar otra sin llegar al TOC sin llegar al TOC eso vale bueno pues una vez que hemos definido nuestro objetivo hemos desbloqueado nuestras emociones hemos desbloqueado nuestra creatividad ya lo siguiente que nos queda es fluir en el proceso y es cuando se dan las casualidades no hay esfuerzo y van como apareciendo en mi vida diferentes elementos personas que me ayudan a seguir avanzando ahí puede haber un problema que es de verdad que las cosas importantes se consiguen fácilmente de verdad que te pueden ayudar sin buscar un beneficio si yo siento que sí sigo fluyendo si no empiezan las dudas de nuevo pero esta casualidad no la podemos confundir con lo que se llama la suerte es que es lo mismo es lo mismo cuando tú estás en ese estado de convencimiento tú tienes suerte bien porque la suerte tiene una causa otra cosa es que sea muy complicado encontrarla pero la suerte tiene una causa entonces la clave que nos queda en el camino es ser capaz de aceptar todas esas casualidades que me ayudan a avanzar pero incluso puede que haya algunas de ellas que todavía estén generadas por la parte de mi subconsciente que quiere pararme entonces tengo que aprender a distinguir cuáles son las que me llevan adelante y cuáles son las que me paran ¿cómo distingo? por lo que me hacen sentir si siento inseguridad primero me quito eso si me ilusiono demasiado primero me quito eso porque cuando fluyo principalmente lo hago en equilibrio y con todo ese proceso además la intuición se va desarrollando y es como que te resulta cada vez más fácil saber qué tienes que hacer cómo tienes que avanzar vale trampas en el camino si empleas una fuerza te esfuerzas generas una contrafuerza física pura porque además emocionalmente es así si yo te avasallo tú intentas resistirte luego yo tengo que ir fluyendo de una manera equilibrada que atraiga a los demás no que los vaya quitando de en medio luego si algo me está costando analiza cómo te estás sintiendo eliminas toda esa energía además se equilibra todo y avanzas y luego tenemos los autosabotajes que son echar la culpa afuera esperar y conformarte con lo que has conseguido echar la culpa afuera significa que estás poniendo fuera la causa de lo que está pasando y si la pones fuera tú no tienes nada que decir ahí si la culpa es tuya entonces lo puedes resolver el segundo punto es esperar es que no es el momento ¿vale? no es el momento es real ¿pero por qué? porque hay una parte en ti que no quiere seguir avanzando luego me tengo que trabajar esa parte para que el momento se acerque para que sea ya y lo último es el conformarme hay veces que ver lo bien que funciona esto da vértigo y entonces dices uy ¿y si pierdo todo esto que he conseguido en nada? ¿y si el siguiente paso ya me salgo del raíz? pues esa parte también la tengo que tener consciente e irme quitando los miedos bien en el fondo todo el camino estás repitiendo una y otra vez lo mismo hacerte consciente cómo te estás sintiendo en ese avance y observar cómo van encajando las piezas que todo va encajando bien y tú te vas sintiendo bien perfecto que hay alguna pieza que y esto ¿por qué ha pasado? analiza un poco ve vaciando todo se vuelve a alinear y sigues ¿vale? sí cuando uno trata de liberar y no necesariamente siento la presión aquí sino como aquí ¿es igual expresión o hay que liberar? igual igual incluso puede que no llegues a sentir la sensación en el cuerpo pero que tú tengas la intuición de que hay algo liberas igual dices tu palabra respiras y fuera bueno pues aquí habría otra práctica en la que podríais buscar pues esos momentos de autosabotaje de cuando tuviste un objetivo y no lo lograste pues analizar un poquito qué pensaste qué pensaste de ti de los demás para darte cuenta de cuál es el patrón que puede haber ahí y si lo encontramos antes de empezar el camino pues el camino va a ir mucho mejor si no no pasa nada cuando lo encuentre lo trabajo y ya está ¿bien? bueno pues como comentaban por ahí hay veces que esto puede resultar complicado y una de las herramientas posibles es hacer el proceso que aplicábamos el martes pasado con una persona externa con la parte de nosotros que no quiere conseguir el objetivo ¿bien? nos la imaginamos delante esa parte que tiene miedo que tiene sus dudas que está frustrada que piensa que no lo puede conseguir y vamos haciendo todo el proceso de sanación con esa parte de nosotros ¿bien? puede llevar su tiempo porque pueden ir apareciendo enlaces y recuerdos y un montón de cosas nos lo vamos apuntando con paciencia lo vamos trabajando y al final logramos esa transformación ¿bien? y para acompañar el proceso de de consecución del objetivo pues podemos tener un libro de sueños el libro si tiene una portada o una envoltura que sea así muy atractiva mucho mejor que atraiga la vista ¿vale? porque así nuestro subconsciente como que nos estará llevando una y otra vez a querer jugar con él lo que vamos a hacer es escribir nuestros sueños nuestros deseos en ese libro y nos va a servir para hacernos conscientes de todas las cosas que están detrás de esos sueños podemos aplicar el proceso que hemos visto hoy con cada uno de los sueños que vayamos apuntando necesitaremos un subanalista ¿no? para analizar los sueños sí porque cuando se repiten se repiten siempre en una situación claro pero hay una manera muy fácil de analizar que es a través de la emoción ¿cómo me hacen sentir? da igual en las pesadillas coges las emociones solas y dices ¿cuándo he sentido yo esto antes en mi vida real? estas emociones aunque no tengan nada que ver aparentemente con la pesadilla estas emociones ¿cuándo las he vivido yo antes? y de ahí tienes el enlace luego si tienes ayuda de alguien que sepa interpretar pues mejor porque también cada una de las imágenes tiene un significado claro pero para facilitar el proceso es ¿cómo me hacen sentir? ¿cuándo me he sentido yo así antes? y entonces trabajamos el recuerdo que encontremos ¿vale? y nada luego lo que se trata es jugar un poco con el libro pues ir completando ir viendo pues cómo he ido avanzando por el camino porque lo puedo usar como un diario que me indique pues donde voy apuntando las cosas casuales que me han ocurrido como cómo me he sentido en todo ese proceso puedo cambiar el deseo si quiero ya sabemos que cambiarlo puede tener sus trampas de decir es que ahí no quiero meterme bueno pero sí que podemos si vamos viendo que se va definiendo cada vez más ese deseo sí que lo podemos ir modificando un poquito y al final lo que te sirve el libro es para recrearte en ese mundo de tus sueños internos volver a jugar con él en la infancia estábamos continuamente en ese mundo de sueños y de las cosas que queríamos vivir y de mayores pues ya nos hemos olvidado de ello y si no volvemos a conectar con ese mundo pues nos perdemos todas las posibilidades de cambios y experiencias que tenemos que son las que queramos así que os animo a soñar claro sí sueños y deseos pues eso os invito a soñar sí sí no colgué el de la semana pasada porque se me estropeó el vídeo que ya lo he montado y lo subiré hoy así que no os preocupéis nada no os preocupéis esta semana se sube todo venga pues nos vemos el martes que viene hasta luego gracias